Productos para el frío, ahí está Luchito Ugalde, les contamos que acá, no es cierto, estamos en el estudio con una mosca terrible brígida. Terrible de catete. Una... Mira, mira. ¿Cuál es la risa? Terrible de catete. Y ahora me atacó de nuevo, al final de nuevo me atacó. Pero esa mosca se había metido a un vaso de agua, se había metido al té. ¿A ti se te metió al agua, vi? Resistió al agua, se metió al agua y salió. No, si es una mosca terrible brígida, todavía está acá. Se está al menos al chico porque tiene buena puntería para matar mosca. Y nos robaron la raqueta para matar mosca. Yo creo que es un soldado, yo creo que es un soldado de mega. No, es que mira, mira, no, o sea, alguien mandó esta mosca acá, pero es una mosca que... ¿Se quieren perjudicar? No, pero si se me quiso meter en el ojo y yo resistí esto, pero la caché que venía... Y ahora acá en el pez no se puso en la nariz, en el ojo de nuevo. Bueno, ahí está. Creo que es la misma mosca que atacó a Maca Pizarro el otro día. ¿En serio? Ahí está, ahí está. Así es, una sola. La mosca de mil días. Oye, pero es brígida total, ¿ah? ¿Ah? No, es posible, muy rápida. No, si la mosca es rueda, si es una mosca narco. Es una mosca narco, te digo al tiro, ¿ah? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, se fue para allá. Se fue por el... No, sí, vuelve acá, vuelve. Pero ya sabe que la estamos buscando, así que anda asustada. ¿Se acuerdan cuando Bernardo... ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¿Sabe que estamos hablando de ella? Sí. ¿De quién estamos, creo, ahí? Alguien la trae, en un frasco, yo creo que la tiran, ¿ah? Sí. No, pero hoy día... Porque la tenemos como aguachá, pero es la misma de ayer, ah, yo la reconozco. Es la misma. No, sí, está. Igualita la de ayer, igualita. Yo creo que es la misma. Esta de hoy día, Monse, es la más ligeria que hemos tenido en el estudio. Es la más católica. Es de verdad delincuente esta mosca. Te ataca, además, sin mediar ninguna provocación. O sea, llega, tú estás hablando, ¡pam! Te toca, te toca. Es violenta por naturaleza. Violentísima esta mosca. Ahí está. Esta mosca es de la banda de los... Me da miedo tragármela. Me da miedo tragármela. No se se mete. No te muevas, no te muevas. Ay, no. No te muevas, no te muevas. Ten el pelo, ten el pelo, ten el pelo. Uy, se me paró en la nariz. No, pero la espantaste. Es que me da asco que se me pare en la nariz. Oye, es que bríjida la mosca, oye, la mosca es bríjida. Ya, me voy a someter. Que se me pare en la cara, no importa. ¿Pues la matamos en serio? Yo soy tu cuerpo, tampoco soy tu mente. Percibe, percibe cuando la van a ver, están en peligro. La tenía ahí justo y la espantaste. Pero es que se me puso acá en la nariz, se me paró ahí. No me gustó. Me da pánico tragármela una mosca. Cuando yo estaba haciendo papato y quedarme callado, se me atacó todo. Ahí estaba, la vi pasar recién. Oye, la mosca. Oye, como no está el chico, pudejo a la mosca. Pero es criminal, es criminal. Pero quién es más. Y el ataque que me hizo en el ojo, yo voy a demandar, ¿ah? Voy a demandar por... Mira. Oh, pero... Estoy metida, te lo juro. Y cómo aguanté, ¿ah? Seguí hablando. Te juro, Julio, que la mosca se metió acá. Se hundió un poquito. No tomes esa agua. No, no, ya la cambiamos la voz. Y se hundió un poquito y dije, listo, ya acá. Acá se quedó. Atrapada. Y se fue. Y despegó de nuevo. Nadó un poco, igual se me metió a la TACP. ¿Sí o no? Se metió a la TACP. Es anfibia. Y pum. Totalmente anfibia. No, sí, es que es de comando. Es comando, viste, que... Es ninja. Claro. ¿Cómo le llaman los que son infanterías? Sí. Es burka, es burka. Ya. Si encontramos la mosca, interrumpimos el móvil nomás, ¿o no? Pero Lucho Galo... Es recompensa por la mosca, infantería marina, infantería marina. Oye, Lucho, tú estás... Hoy día no... Hoy día no comiste, pero estás calentito. ¿Me vas a decir que tú estás probando esas pantuflas de unicornio lila? Es Lucho, ¿no? ¿Es Lucho? ¿Durmiendo? No, qué envidia. Oye, pero mira lo que es, afrasada ese plumón. Come y duerme. Oye, es la vida de Lucho en realidad. Come y duerme. Mejor trabajo al mundo. Tengo que mandar una mosquita por si acaso, ¿ah? ¿Por qué me despiertan? ¿Por qué? Sigan con la mosca. Sigan, yo estaba feliz acá. Sigan con la mosca. Mira. También quiero morir. Vine a Fernapet. ¡Mi casa! Donde me están tratando muy bien. Hoy día no hubo comida, lamentablemente. Pero, por lo menos, hubo algo de descanso. Mira, me van a traer mi desayuno. Mira. Mira qué lindo. Viene todo aquí a Fernapet con, además, mis pantuflas. Me pasaron este polerón. Entonces, con todo esto vamos a recorrer Fernapet porque hace frío. Hay que abrigarse. Y, Ángel, el polerón que tengo puesto, ¿cuánto vale? A usted, 11.990. Mira, 11.990 es de Polar. Tiene aquí puños. Eso hace que también abrigue. Es larguito. Abriga bastante. Este, el pijama que tiene Yuli, ¿cuánto cuesta? 8.990. 8.990. ¿De qué tamaño las tallas? Tenemos S, M, L y X, L. S, M, L y X, L. ¿Y el que tiene Alejandra ahí también? 11.990. ¿La vera linda? El color que usted necesita. Burdeo, gris, rojo, blanco. Disponibles en nuestras tiendas. Son muy abrigados. Abrigan bastante. Y, además, esta frazada que me preguntaba la Monse, que se ve bien gruesa. ¿Qué tipo de frazada es? ¿Y cuánto cuesta? Este es un plumón con chiporro. Nosotros queremos que nuestros clientes también, como estabas tú. Yo tengo el chiporro incorporado, así que no hay problema. Duerman acogedor y sobre todo a mejor precio. Usted se lo puede llevar este de dos plazas a tan solo 17.990. Dos plazas, 17.990. Te cubre completico. Te cubre completo. Y, además, mira, está esta mantita que me la contaban recién. ¿Esta mantita para los niños? ¿Esta mantita es fluorescente? Sí, se carga con la luz y en la noche al apagar todo, alumbran. De unicornio, de carrito. ¿Cómo se carga con la luz? Con la luz. Cuando está prendida la luz, así como un pan fuera solar. Se carga y en la noche, cuando usted apaga todo, alumbran. Mira, alumbran en la noche esas mantitas también. Vamos a ver los calefactores, estufas y similares. Porque, miren, acá en Fernapec, ¿dónde estamos ubicados? Estamos en Américo Vespulso 400 Cudabuel. También estamos en Maipú Pajaritos 1250 en Curauma, la quinta región. Nuestros clientes de Curauma, la quinta región. Estamos en Ojos del Salado 3255 y próxima tienda en Vicuña Maquena. Próxima tienda en Vicuña Maquena. Mira, vamos entonces a ver calefactores, estufas similares. ¿Qué precio nos permite? Mira, nosotros tenemos aquí, dejen los termoventiladores, que te los recomiendo bastante. Cuando uno va al baño, para espacios pequeños. ¿Qué es lo que están aquí? Desde los 13.000, 990 los tenemos en oferta, pocas unidades. Así que invitamos a nuestros clientes a que nos visiten. Tenemos también aires acondicionados, que te sirven, son dos. Aquí, pantuflas también, gorritos, plumones. Por ejemplo, aquí veíamos el plumón con chiporro. 17.000, 990, pantuflas a tan solo 1.000, 990. Mira, dos luquitas, dos luquitas las pantuflas. 1.000, 990. Y ahí tenemos unas mantas, si las podemos ver también. Mira, mantas desde 8.000, 990, ¿o no? 8.000, 990, 7.000, 990, 9.000, 990, dependiendo las medidas. De 11.000, 990, si las podemos ver. Este es de tamaño de 200 por 300 centímetros. 200 por 300, es grande. Grande. Con esto uno tapa Cux. 9.000, 990. 9.000, 990, y es una manta bien grande, si, por lo menos da, mira, es grande. ¿Y esta cuánto está? 9.000, 990. 9.000, 990 muchachos, y mira, están estas capitas también para los niños. Estas son capitas o son mantas. Son mantas también para los guaguas de la casa, que ahorita tenemos que abrigarlos bastante. Entonces, esto sí puede dejarlo en la casa. Lo sacamos, miren, vean, esto, con chiporro en el interior. Mira qué rica, miren. A ver. Mira.